El Verdugo volumen 2, nota muerta Despierta, la tumba está abierta, la garganta sedienta, el alma hambrienta Siniestras, noches oscuras, las alcantarillas murmuran, acaricia mi locura Letras plasmadas en partituras, secuestra el amor a la vida de tu prójimo El odio es mi ánimo, veo la felicidad y me reprimo, pensamientos exprimos Como un limón del limbo, sin saber el rumbo, viva la vida a la deriva sin importar los segundos Para alejarse de este mundo, para ti redondo, para mi nauseabundo Aprendo de la calle con un viejo vagabundo, conversaciones de como derribar al latifundo Acá se sobrevive porque nada se hundió, está viva la batalla del indio contra el judío Sionismo en la tierra de los frismos, la gente solo mira, parecen mimos Juguetes pequeños que viven por un sueño, tener joyas, autos y dinero Despierta con el verdugo, arte negra, nota muerta, somos uno La vida cambia en un par de segundos, solo la muerte deja en paz a este mundo, sí Despierta con el verdugo, arte negra, nota muerta, somos uno La vida cambia en un par de segundos, solo la muerte deja en paz a este mundo, sí Maldigo al ser humano, soy testigo de lo arcano, de la ira del espartano Suicidios en el pantano, ambiente musical en el sótano Mientras se orcan con sotana, grafitis con montana, gracias A la contaminación no puedo ver las montañas, es otro bello día y tormentoso En este espacio del universo, todo está tenso, denso, sin descanso, no hay progreso Solo un inmenso retroceso, en el proceso Adiso, no quiero tu paraíso, solo amanecerme mirando los cerros en Valparaíso Mientras mi cerebro respira y mi corazón negro transpira sudor de rimas Saber la virtud del odio es la pócima, nos veremos en la vida próxima En un hermoso cementerio oscuro, entre árboles maduros Dame un sorbo de agua con cianuro, que cae por el río cuando el humano el cerro perforó Nota muerte, el verdugo, volumen 2 Despierta con el verdugo, arte negra, nota muerta, somos uno La vida cambia en un par de segundos, solo la muerte deja en paz a este mundo, sí Despierta con el verdugo, arte negra, nota muerta, somos uno La vida cambia en un par de segundos, solo la muerte deja en paz a este mundo, sí